¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Un gusto para mí poder hablar con ustedes y bueno, y te agradezco la nota. Contame un poquito cómo fue todo el proceso previo a la elección y que seas elegido presidente de la Metropolitana. Bueno, primero que nada empezamos formando un equipo. Empezamos a hablar con gente de diferentes clubes, mostrándoles cuál era nuestro proyecto, cuáles eran nuestras intenciones. Hubo gente que se sumó a colaborar y bueno, empezamos a recorrer los clubes, a hablar con los dirigentes para ver cuáles eran sus necesidades, para ver qué opinaban de todo lo que tenía que ver con la Liga Metropolitana. Y bueno, presentamos lista, se hicieron las elecciones y como la otra lista se retiró, quedamos como ganadores. Martín, ¿cómo estás viendo en general? Sabemos que no en todo el país se practica el béisbol como se puede practicar, mejor dicho, es como se practica en Buenos Aires, en nuestra provincia, en Salta. ¿Cómo lo ves? Nosotros lo que creemos es que hay una gran posibilidad de desarrollar el béisbol en diferentes partes y hacer crecer más el béisbol en las provincias madres, digamos, del béisbol. Con toda esta difusión nueva que hay, con la inserción del béisbol nuevamente en los Juegos Olímpicos, creo que hay una gran posibilidad que tendríamos que aprovechar para seguir difundiendo este hermoso deporte y para llegar a otros lugares donde, lamentablemente, hasta ahora no se llegó. ¿Es difícil la tarea esa? Es compleja, es compleja, sí, pero creo que hay mucha gente con ganas de trabajar, mucha gente que ama este deporte y que está llevando el béisbol a lugares como antes no había, en el caso de Bruera ahí en Córdoba, que abrió la espulita ahí en Villa Allende, bueno, el trabajo que está haciendo también toda la familia Majul en Dolphin, los cuervos de la Jalé con Román, estoy dando el caso de Córdoba, pero también se está trabajando en Mendoza, en Rawson, en Tucumán, hay posibilidades de expandir el béisbol en otros lugares. Bueno, y nosotros que desde el comienzo, desde el nacimiento de la Liga Argentina, estuvimos apoyando, difundiendo, realmente vimos y vemos el gran trabajo que se realizó principalmente el año pasado, en el inicio y durante todo el año, Martín. Sí, sí, coincido, la verdad que creo que fue muy positivo, tanto para Córdoba y para Salta, porque bueno, mejoró la calidad de los juegos, la difusión, la cantidad de juegos, creo que fue súper positivo para esas provincias. ¿Tenés pensado, o sea, a lo mejor ya lo estás desarrollando, algo especial para los menores, para la cantera, para que se haga un poquito más fuerte el trabajo desde abajo? Sí, acá, bueno, parte de nuestro proyecto, de nuestro eslogan era trabajar en el desarrollo de las categorías menores. Acá en Buenos Aires lo que ya planificamos todo lo que es el calendario del primer semestre, incorporando, aparte del torneo local, encuentros en donde los equipos van a jugar de tres a cuatro juegos en un fin de semana, y bueno, y la intención, la intención y en lo que estamos trabajando fuertemente ahora es tratar de conseguir una competencia internacional para los chicos. Vamos a trabajar con una base más amplia en lo que tiene que ver con las selecciones metropolitanas, o sea, vamos a dejar de trabajar con 14 jugadores como se trabajaba habitualmente, y vamos a masificar esa base para que los chicos, bueno, puedan desarrollarse y para que todos tengan la misma posibilidad. Los menores hacen cambios muy grandes de un año para el otro, y bueno, y dándole esos estímulos creo que sería muy bueno. Bueno, y lo que siempre es una preocupación, digo yo preocupación, va, tenemos buenos jugadores en nuestro país, pero ¿pensaste en juntarte con referentes de picheo para ver si se puede armar algo para que se pueda trabajar con los lanzadores? Sí, sí, bueno, acá en Buenos Aires estamos en constante diálogo con Guido Moni, que es un picheo referente de la selección argentina y de Ferro, también hablamos con Rodrigo Bruera de Córdoba, y bueno, la idea con Diego Echeverría también de Salta, la idea es involucrar también... A ver, se nos perdió la señal, se nos perdió la señal, estábamos hablando con Martín Mondino, Martín, ¿me estás escuchando? No, se perdió, se perdió, a ver si la podemos restablecer para despedirlo ya, porque ya se cortó, se cortó. Bueno, lo despedimos a Martín Mondino, Gonzalo Tomás lo va a llamar, lo va a despedir, porque nosotros ya tenemos pautado otro tema, porque si no, se nos va el tiempo.